Florería Las Margaritas tiene los más novedosos y elegantes pinos de Navidad que alegrarán tu ambiente familiar en esta temporada navideña. Los regalos más tiernos están a tu alcance en Florería Las Margaritas. Adquiérelos desde ahora y disfruta una feliz Navidad. Florería Las Margaritas en Reynosa, Boulevard Las Fuentes, Zona Centro y también en McAllen.